¿Por qué me odio? Ya está viendo odiarnos tanto. Es que podemos ser nuestro principal aliado, nuestro principal amante, nuestro mejor amigo. Pero no, optamos por lo contrario. Somos los que más nos criticamos, creemos que todo siempre nos va a salir mal y lo que se enfoca se expande y acabamos atraiendo a nuestra vida precisamente esas situaciones, esas realidades. Vamos a desactivar ese mecanismo de autodestrucción de la mano de Ana Sibel. Ella es psicóloga clínica, especialista en gestión de procesos de alto impacto emocional. Es estratega emocional, divulgadora y coautora del libro El Sobrepeso Emocional, del cual ya os hablamos aquí en el programa. Y Ana hoy me va a hacer un repaso. O sea, me va a dar un repaso. Voy a ser su paciente. Hola, Ana. ¿Sí, no? Sí, yo sí, yo me animo. ¿En formato? Claro, porque yo aún... Y mira que cada vez me amo más y me quiero mucho y me dio mucho placer y la verdad es que me consiento bastante. Pero ahora hay momentos que encuentro que me odio un poquito. ¿Sí? Un poquito. ¿Por qué? Empieza. Venga, empiezo. Tengo que escribir. Apuntando. A veces me odio un poquito. A veces me odio un poquito. Sí, sí, sí. Esto no es la Santa Muerte, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No, es una Catrina. Una Catrina. Una Catrina. Una Catrina. Muy bien. ¿Y qué apunta aquí? Una Catrina. ¿Qué pone? A veces me odio. A veces me odio. Yo ahora hago como si tú fueras un paciente. Sí. Vamos a desarticular el odio que todos nos tenemos. Sí. Lo haremos súper práctico, súper ameno, súper divertido. Y yo creo con chicha. Con chicha. Bien. Guay. A veces me odio. Oye, es muy valiente por tu parte decir a veces me odio. Sí. Yo soy consciente de ello. Vale. A veces... Ahora vamos a poner una línea de cero a diez. De cero a diez. Cero es cero odio. Sí. Diez es máximo odio. Vale. Bien. Haz la línea y ponme tu número. Vale. Digamos que esta es la línea del odio, ¿no? Y te voy a poner un número, ¿no? Cero, diez. O sea, todas las personas que están en casa, que nos están escuchando, que espero que sean muchas, pues se aprovechan, que aprovechen a... Hácelo también en casa esto. Sí. Vamos a hacerlo en casa también. Sí. Bloc y... Bloc y bolígrafo. Libreta. Libreta. Boli y apuntado. Pues a veces del cero al diez, pues mira, no tampoco es que me odio mucho, ¿eh? Un tres, pongamos. Sí. ¿Va por días o por...? Va por días también. Va por días, pero lo normal es que tampoco me odio mucho. Tengo mucho un tres. Vale. Tú sabes perfectamente, porque estás súper bien informado, casi casi eres igual o más psicólogo que cualquier que trabajamos de la psicología, que sí, que sí, que detrás de la rabia, Alex esconde muchísimo dolor. Mucho. Entonces, ahora vamos a hacer la flechita. Venga. Dolor. Dolor. A veces me odio, vamos a cambiarlo. A veces conecto con el dolor. ¿Qué te parece si lo resignificamos? A veces conecto, mira, me gusta más, conecto con el dolor. Dolor. Entonces el dolor es nos juzgamos, nos sentimos mal. Y la tendencia que hacemos con el dolor es que el dolor nos asusta mucho, nos espanta y hacemos huida para adelante. Sí. Y el dolor es una sombra que nos va haciendo, estoy aquí y tú, ay, no te quiero. Entonces, tú sabes lo que dicen, lo que, como es el refrán, lo que te persigue, se resiste. Ah, lo que, lo que se resiste, persiste. Persiste. Correcto. Entonces, cogeremos, a veces conecto con el dolor. A veces conecto con el dolor. Vale. Subrayamos dolor. 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 En casa también, ¿eh? Dolor, subrayamos. Sentimos dolor. Subrayamos. Entonces, ya, ya, ya hemos resignificado odio a conectar con el dolor. Vale. Cuando conectamos con el dolor, es muy heavy, porque yo creo que la, 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 la vía más impactante que es afrontar, es aceptar y sentir que sentimos dolor. Porque en sí el dolor es, 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 es la antesala del sufrimiento. Es dolor, es necesario, pero el sufrimiento es cuando ya se alarga, se alarga, se alarga, se cronifica, y entonces es innecesario. Vale. Bueno, yo soy un poco señorita, ¿eh? No, 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 como tiene que ser. Señorita Pepins. Dolor. Flechita. Sí. Para, capa, abajo. Para, para abajo. Para, pam. Vale. Si cierras los ojos. Sí. Haz un momentito. Y respiras, como me ha hecho Gema hace un momento. Vale. ¿Qué dolor sientes? ¿Qué, qué, qué, qué conectas? ¿Qué, qué dolor? Dolor a, dolor a, puede ser a todo, ¿eh? Dolor a, a que me rechacen. Dolor a ser rechazado, sí. Por ejemplo, dolor a, a que me digan, dolor a defraudar, dolor a que las expectativas que he generado no se cumplan. Dolor a, 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 a decir, ¿eh? A decir a las cosas. Dolor a defraudar. Dolor a defraudar, sí. Apúntalo. Esto es importante, ¿vale? A, yep. A defraudar. A defraudar. Vale. Ya, 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 imagínate que estamos traspasando el odio a, a dolor. Y ahora ya es, siento que tengo miedo. Entonces, miedo a defraudar. Miedo. Ya conectamos con la bomba atómica, que es el miedo. ¿No? El miedo. Miedo. Vale. Bien. A partir de miedo. Alex. O sea, es, es, sí, sí, defraudo. ¿Cuál es el miedo que mi mente me está locutando, mi voz interior me está diciendo que me puede pasar cuando yo defraudo? Claro, el miedo a quedarme solo. Que nadie ya más va a confiar en mí, ya no me van a querer, voy a quedar solo. Guau. A estar solo, apúntalo. A estar solo significa que nadie me va a querer. Nadie me va a querer. Ok. Más cosas. Miedo a estar solo. Sí. Que estamos solos todo el día, ¿eh? Aunque estén rodeados de, 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 de piedras, animales, cosas que digo yo. Estamos solos. Con nosotros. Miedo, te digo, a no dejar un legado. Mira, me ha salido eso ahora. Venga, apuntemos. Miedo a no dejar un legado. Vale. Te estás, yo creo que te estás sirviendo y estás sirviendo como, como, yo creo que tiene que ser muy práctico, ¿no? Porque si no vamos a teorizar y ese es como... Es miedo, mira, a no dejar un legado. Miedo a ser un fraude. Miedo a ser un impostor. Vale. ¿En qué te basas para decir estas frases tan categóricas y tan contundentes? O sea, ¿qué veracidad tiene estas frases que me has dicho? Si te soy sincero, ninguna. O sea, ¿veracidad no tiene ninguna? Pues ya, ya lo estás apuntando, pero rapidísimo. O sea, sí, 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 sí. ¿Te puedes quedar solo? O sea, imagínate que, 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 que ha de fraudar. ¿Te puedes quedar solo, 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 solo? No, 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 no. Pues ya le estás diciendo esta frase. No es verdad. Eres una embustera. O sea, no. Le digo que no. No. Eres una embustera. Ya, la tachamos. Fuera. Es mentira. Pam, pam. Date cuenta que el odio lo vamos resignificando y vamos conectando y vamos enlazando con cosas que no tienen nada que ver con el miedo, que en el fondo es dolor, en el fondo es dolor a sentir por miedo al sistema de creencias que se está basado en muchísimos miedos que tienen que ver con la imagen. Es que es muy fuerte lo que nos importa tanto, Alex, lo que los demás piensen en nosotros. Sí, demasiado. Nos condiciona tanto. Pero como somos seres gregarios, vivimos en comunidad y somos tribales, pues claro, nos importa lo que piense la tribu para que no nos excluyan. Claro, pero esto no es real. Esto no es real. Esto no es real. Esto es fruto del ego, nuestro ego, que dice, es que yo, evidentemente, para que me quieran, tengo que, tú, ser súper guay, hablar muy bien, ser un buen comunicador. Me lo estoy inventando, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo que yo hago, por ejemplo, ahora estamos en terapia, Alex. Estamos en terapia. Estamos en terapia, aunque nadie nos escuche. Esto es terapia que se queda aquí, ¿eh? Lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Punta Cana, no, perdón, Las Vegas. Sí, es que esto de Las Vegas ya ha estado en... Es que ya ha estado en Las Vegas y en Punta Cana. Sí, sí. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues ahí que estamos, ¿vale? Entonces, le damos mucha veracidad y yo creo que el odio, en el fondo, es como un mensajero, es una señal de la desconexión a no sentir. Entonces, flechita y giramos. En eso soy un poco así, ¿eh? Flechita y giramos, venga. Venga, va. Desconexión a no sentir, porque no me gusta escuchar lo que me está diciendo o la vida o la experiencia o el mundo o lo que tengo que aprender, cambiar, modificar. Desconexión a no sentir, bien. Vale. Entonces, el miedo es muy energético. El miedo... Es más fácil decir odio, me caes fatal, tío, que aceptar que eres vulnerable. Porque la vulnerabilidad es entendida como una debilidad. Entonces, es decir, odio porque me está ahora inquisitando, preguntando, ta, 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 pi, pi, pi. Es decir, tendemos tendencia a mostrar odio, que en el fondo es la ley de la correspondencia. O sea, lo que externalizamos afuera es lo que sentimos dentro. Lo que sentimos dentro es lo que pasa afuera y eso lo sabes perfectamente, ¿vale? Estábamos ahora en... Desconexión a no sentir. A no sentir. Pregúntate qué te pasa. Ahora, el siguiente paso, ¿vale? Sería, ¿qué me pasa, Alex, García y de segundo? Alarcón. Alarcón. Cuando yo siento, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo tan terrible que me pasa cuando yo me permito sentir? Hombre, pues que puedo sentir, claro, siento sufrimiento. Sufrimiento. ¿Qué más? ¿Angustia? Siento... Sufrimiento, tristeza. Tristeza, guau. Tristeza. ¿Ves que hemos resignificado a saco? Sí. Hemos pasado aquí de un temazo a otro. Vale, y eso es un trabajo que en media hora, una hora, lo estamos haciendo así muy rápido, ¿vale? Pero miedo a sentir tristeza, a sentir sufrimiento, ¿vale? Eso te conecta con experiencias pasadas que están en tu hipocampo, ¿vale? Y que tu amígdala la explosión en forma de ese gresto de la amígdala, ¿vale? Acuérdate una vez cuando eras pequeñín, adolescente, que sufriste o que te sentiste con angustia, que te sentiste con inquietud, con desesperación, con malestar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedes apuntar, aunque no lo verbalices? No sabías que esto era una terapia psicoanalítica de Woody Allen, ¿no? ¿De Woody Allen? Es una terapia de Woody Allen, sí, como de Woody Allen, ¿sabes? Como las películas de Woody Allen. Que, por cierto, vi la última y me encantó, ¿eh? ¿Cuál es la última? Ostras, es francesa, se aprecia bastante a la versión de Match Point, pero está chula, está chula. Vale, lo puedo leer, mirar, mirar, no leer. Si lo entiendes, sí, porque mi letra es jeroglífica, ¿eh? No, 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 entiendo las letras de los dislépticos y de los interactivos. Bueno, a ver, a ver si tienes suerte. Guau, vale. Sí, lo has entendido, seguro. Entonces, esto fue tu primera memoria, hacemos un puntito aquí, volvemos a hacer una línea y volvemos a hacer un puntito, ¿vale? Y vas haciendo una línea. Línea, hacia el horizontal. Sí, toda recta, toda recta, toda recta, vale. Entonces, empezaste ya con esto. Esto marcó ya... Y en aquel momento, ¿quién te sostuvo? ¿Qué amparo sentiste? Me sostuve yo solo. Realmente, nadie me amparó. O sea, no pudiste trascenderlo, ¿no? Traspasarlo, ¿no? Transitarlo. Entonces, se quedó acumulado adentro, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Segundo round. Segundo round. Otra vivencia, otra experiencia, ¿qué? Porque todo esto va alimentando el odio. Que el odio es como el iceberg, la punta del iceberg. Pero ahora, Alex García y Alarcón. Es que me sale así, Alex. Bajamos, buceamos hasta el fondo del océano. Está muy frío, muy frío, muy frío. Y vemos cosas que a veces nos cuestan digerir, nos cuestan aceptar y nos hacen pupa, nos hacen daño, ¿vale? Segundo punto, un poquito más grande. Y apúntame aquí, otra experiencia. Otra experiencia. Y todas las personas que nos estén viendo y escuchando, es un ejercicio que va muy bien porque te ayuda como a resignificar y que realmente el odio que sentías al principio se vaya desvaneciendo. Y va cogiendo otra forma, como la masa, ¿no? Que se va, como si haces panellets, ¿no? O como si amoldas pan. Tú puedes hacer la forma que quieres, ¿no? Entonces ya tenemos otra experiencia. Que yo soy una cotilla. Claro, tú mira. Puedes mirar el problema. Ay, esto ha pasado. Ha pasado muchas veces. Es universal, esto es universal. Vale. Pues imagínate que esto lo llevas adentro. Entonces, ¿tuviste ayuda, soporte, coach? Sí, tuve apoyo de mi padre, en este caso. De mi padre, sí. Me apoyo bastante. Vale. Pero esto te condicionó para... ¿Lo podemos verbalizar esto o no? Suele, suele. No hay problema. He puesto en el segundo punto cuando me dejó mi primer amor. Porque yo pensaba que iba a ser el amor de mi vida. O sea, estaba enamoradísimo de aquella mujer. Pero bueno, esas cosas... Se acabó y fue ella quien dejó la relación. Y yo lo pasé fatal porque no lo entendía. No entendí por qué. Y eso vuelve loco. Ahora, esto es para hacer un programa. Te hablo... Tenía yo 18 años. Nadie deja a nadie. Ya. Eso ya lo sé. Eso es un acto... Con el paso del tiempo lo sabes. Pero en el momento... Pasó. Pasó. Alguien tomó la... ¿No? La decisión. La acción. Vale. Pues ahora, imagínate con el primero, con el segundo. Ahora ponemos un tercero como tope. Un tercero que digas... Guau. Esto me... Me angustió. Me preocupó. O sea, sentí... Sentí una densidad. Sentí... Conecté con la desesperación más profunda. Con el abismo más increíble. Ah... Claro. Claro. O sea, más impactante que esto. Oye, vas a salir con menos sobrepeso emocional, ¿eh? Fíjate. Fíjate. Esto es el dos por uno. Tercer punto. Así. Vamos pensando todos, ¿eh? Todos. Este ejercicio es buenísimo de hacerlo, ¿eh? Por eso es... Yo recomiendo siempre tener una libreta y apuntar, anotar cada día. Ah... 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 Es que no me viene ahora, ¿eh? Espérate. Espérate, me tiene que venir, me tiene que venir. Ay... Es que no me viene. Es que las dos, estas fueron las dos más impactantes. Las otras, las he transitado muy bien. O sea, no ha habido ninguna después, ninguna situación que me... Alex, esta situación... O que se da la vuelta rápido. Esa situación, hacemos un parón, ¿eh? Suele pasar, ¿por qué? Porque queremos dar muy buena imagen, estamos siempre pendientes de los demás y tantas veces nos desconectamos de nosotros que cuando sentimos, es que no sé qué me pasa, es que no encuentro el motivo, no sé a qué tengo miedo. Entonces, el hecho de confrontarnos, para mí es un acto de la más valentía. Del mundo, ¿no? El hecho de mirarte para adentro y sentir. Porque todo este cúmulo de miedos es dolor. Y el dolor es la antítesis del amor. Es un amor, el odio es un amor mal gestionado. Entonces, por creencias. Ah, qué bueno. Bueno, mientras vas pensando... Sí. ¿Vale? Es que he tenido varias situaciones y varias situaciones, pero es que les he dado la vuelta rápido. O sea, aquello que digas un impacto emocional o una huella... O expectativas que nos han hecho sufrir, ¿no? Sí, mira, sí. Expectativas, ¿no? O sea, me encantaría que la productora... Sí, tengo otra. Justo este año ha sido, además. Justo este año. O que mi hijo tal, o que fulanita o fulanito de tal, pues me hiciera caso. O que... No, está claro. Ya lo tengo. Lo tengo. Sí. Oye, estás moreno, ¿eh? Aún. Aún dura el sol de Punta Cana, que tampoco lo vimos mucho porque fuimos en época, en temporada de lluvias. ¿Ah, sí? Pero algo nos dio. El sol nos dio algo. O más, sí. Ah, espera. Tiqui, tiqui, tiqui. Ah. Ajá. Pues haces muy buena letra, ¿eh? Mira, proyecto de vida frustrado este año. Sí, proyecto de vida. Proyecto de vida frustrado. Me causó sufrimiento, es decir, bueno, hace unos meses, hace seis, siete meses, estaba en pareja, me había hecho la idea de tener un proyecto de vida con esa persona. Expectativas. Una expectativa. Empecemos con las expectativas fantásticas y maravillosas y increíbles, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo en la vida, pues, vivir sin expectativas, sí, es lo ideal, pero somos humanos y siempre hay cierta expectativa ahí. Eso de vivir sin expectativas, yo no me lo creo. Ya, pues, ¿sabes qué cosa? Que es... No, no, objetivos. Es imposible. No, no. Es expectativas porque todos tenemos objetivos en la vida, ¿no? Expectativas cero. Cero contra cero. Estás bien con alguien, pues, dices, hostia, pues, aquí podríamos hacer un equipo, incluso una familia, no sé, proyectar algo, un proyecto de vida y tal, y la cosa al final lo cuajó, se desmoronó y eso me causó, hombre, me impactó, me causó sufrimiento. Vale, entonces, la conclusión es, llevamos como un histórico de vivencias acumuladas de sufrimiento que tu mente te hace creer que tú no la vas a poder transitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer karate, judo, taekwondo, con el sufrimiento, entonces, lo voy a... ¿A qué? ¿Lo voy a traspasar? A evadir, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Mucha gente le vale, ¿eh? No lo afronta, no lo afronta, ¿no? Si no, no transita es esto. Hay que ponle un par de, ¿sí? Hombre, claro. Ponle un par de, Alex. No es fácil. No es fácil, pero es que no hay otra. Todos hemos tenido que luchar. Yo cada día estoy haciendo los deberes, igual que tú cada día, igual que todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que cada día no tenga que luchar contra su león imaginario, ¿no? Vale. Esto, flechita de señorita... Esto lo es algo a los pacientes, ¿eh? Y me aguantan todo. Sí. Me lleva a sentir dolor. Pon dolor. Dolor. Al no haberlo expresado, resignificado, trabajado, este dolor, se acumula en forma, imagínate, que se enquista y coge una forma que es adaptativa para sobrevivir, que es la lucha huida, que se llama el enojo. Ah, el enojo. El enojo, el odio. Entonces, flechita. Flechita. Entonces, desarrollamos el odio. Y es, mirad, hay que ver esta que me ha dejado, yo que me he volcado, yo que he hecho, yo que he sido un supermajo, no sé qué, no sé qué cuántos... Es odio o rabia, incluso, ¿no? Rabia. Rabia por no entenderlo. Rabia. Pero sobre todo, heterorrabia, ¿no? Para afuera. Para afuera. Claro, yo... Y yo... Entonces, desde el yo, desde el yo egoico, desde este ego, que es tan delicioso, Alex, estar en el ego, es tan guay, porque así nosotros estamos en punta cana, no haciendo nada, entonces yo te traspaso a ti la responsabilidad de que tú me resuelvas a mí mis temas, ¿no? Entonces, desde esta parte, hiperreacciono. O sea, flechita, lo que hago es reaccionar. ¿Cómo? Con indignación, angustia, pataleta, incomprensión, rabia, ¿qué más? Crítica, ¿no? Crítica hacia la situación, persona, objeto, ¿no? Bueno, crítica, enojo, rabia, frustración, pataleta... Y todo esto, todo esto te hace que te conectes con tu sistema límbico, que es el reptiliano límbico y el cortical, entonces pasamos allá, nos quedamos allá atrapados y empezamos al famoso secuestro de la amígdala, la que se hiperatrofia, la amígdala, que es una pequeña... son dos como... no más son mongetas, en castellano... ¿Judías? Judías, perdóname. Entonces, la amígdala que es emocional, es dramática, es histriónica, lo que hace es anular el cortical en forma de cortisol, yo te voy a anular y estás conduciendo un coche que no tienes ni volante, ni frenos, ni nada, entonces te dejas llevar por el coche y te va subiendo la adrenalina, te va subiendo el cortisol, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo... Y, ostras, tú te imaginas subido lleno de rabia, enfadado y tal... Visualízate dos segundos, así, ¿sí? Y todo el mundo, ¿vale? ¿Qué va a pasar en este caso? O sea, ¿cómo va a reaccionar esta persona? Si yo saco toda la rabia... Sí, gritando, ¿no? Hombre, qué bien, se va a asustar seguramente. ¿Qué va a hacer la persona? Gritar, ¿no? Gritar. Insultar. Oírse. Bueno, claro. O sea, la persona que saca el odio, te refieres. Exacto. O la persona que recibe ese odio. No, no. La que saca el odio. La que expresa. La que expresa. Hombre, claro, vamos a patelear, va a romper lo que haga falta, le va a dar puñetazos a la pared, lo que sea. Exacto. Entonces, esto es unas memorias de la gestión de tus emociones que están como mal asentadas. Desafortunadamente, Alex, yo creo que no... Bueno, nuestra generación, y nos queda muy lejos, no nos han educado en educación emocional. Cualquier no, contradicción, lo entendemos como un rechazo, lo entendemos como una crítica, lo entendemos como un ataque, lo entendemos como... Nos sentimos juzgados. Y yo, y nuestro ego, sale siempre adelante. Porque me tiene que decir hasta a mí, ¿yo qué he hecho? Entonces, yendo desde esta línea, conectamos con el victimismo, conectamos con el pobrecito de mí, conectamos con yo, yo, porque yo soy perfecto y tengo que ser perfecto. Y aquí es donde tenemos que hacer, conclusión, flecha, trabajo de la voz interior y de nuestro sistema de creencias. Y aquí hay que traspasar el túnel del pánico. ¿El túnel del pánico? El túnel del pánico. Porque en el fondo son muchos miedos, muchas limitaciones, muchas creencias limitantes. Que es mejor pegar un grito que aceptar, ostras, no lo sé. O sea, somos tan poco humildes, en general, esto es una reflexión, personal es mi punto de vista, somos tan poco humildes que nos cuesta tanto aceptar, no lo sé. Ostras, lo siento, me he equivocado. Y es más fácil decir, ostras, es que no me has entendido, es que no me hablas, ¿qué te he hecho yo? Y empezamos aquí un discurso absolutamente egoico, que es lo que pasa muchas veces, y caemos en esta trampa. Te has quedado, eh, te has quedado. En un momento aquí, el odio hemos entendido donde venía el dolor, del miedo, con el objetivo de liberarlo, liberarnos, ese sobrepeso emocional. Es que el odio, realmente, es que no es ni bueno ni malo, es neutro. O sea, la tristeza no es ni buena ni mala, es neutra. Es neutra. O sea, todo es neutro, es el significado que yo le doy. Siempre repito lo mismo, y desde que cada día tú te repites esto, ostras, vives más tranquilo, Alex. Somos unas angustias, nos angustiamos, no, 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 tendemos a, venga, a amargarnos. No, no pasa res, que estás en la cola del súper y las otras diez están en vacías. Supongo que también esto te ayuda una vez a hacer esta terapia, este proceso terapéutico, en este caso con Ana Sibel. Recuerda que Ana Sibel tiene consulta en Barcelona, pero también atiende online, cualquier cosa que necesitéis. Ahí tenéis su número de teléfono, el 605-8171-23, prefijo 34, se la contactáis desde fuera de España. Luego también, claro, tránsito de crisis, estrés, burnout, todo tipo de situaciones que os estén persiguiendo, que os estén precisamente pesando mucho, pues vamos a liberar ese sobrepeso. Y una vez haces este proceso terapéutico y lo confrontas, que es de lo que se trata, no evadirse, no escaparse, no confrontar, ¿no? Es decir, miedo, tristeza, a ver qué hay aquí, a ver qué hay, qué hay, qué hay, vamos a ver qué hay, ¿no? Y poco a poco vamos yendo a la raíz, vamos quitando, vamos quitando, vamos quitando, hasta que al final vives en una tranquilidad, en una serenidad, en el convencimiento, pero porque lo sientes, y lo sientes también corporalmente, de que todo está bien. Alex. De que todo está bien. Y dice, mira, a mí me ha pasado, es decir, mira, y este año, y es que, y lo digo porque lo que dice Ana, yo lo he experimentado. Yo, este año, que tenía más o menos un proyecto y además, se desmoronó, oye, lo pasé mal al principio, sí, no me cargo. Porque tenías expectativas. Pues tenías expectativas, pero es que ahora, hostia, pues lo vivo como una liberación realmente, como una liberación en el sentido de que pasó lo que tenía que pasar y todo está bien, pero lo siento, no es algo que yo me explique aquí, es una paja mental. No. Simplemente para quedarme tranquilo. Todo viene cuando tiene que venir y todo es perfecto. Y esto no es... No, porque he pasado por la tristeza también. Es una filosofía barata, ¿eh? Pero porque, como dice Ana, o sea, yo he transitado esa tristeza y he sufrido y he llorado y he estado ahí... Una cosa es sufrir. Otra cosa es sentir dolor. Sufrimiento es opcional. Tú puedes sufrir. Pero al principio cuesta a veces un poco. Y esto nos cuesta muchísimo, muchísimo. Y tendemos a sufrir porque nos encanta que nos presten atención. Nos encanta que todo el mundo diga, Ana, ¿en serio te ha pasado esto? Ay, pobrecita, pobrecita. Y encima y tal. Entonces, es una forma de decir, eh, te paso a ti la patata caliente y yo, eh, aquí estoy aquí la mar de bien. Aquí hay que currárselo cada día. Y Ana te va a ayudar precisamente a esa gestión emocional que es tan importante en nuestra vida. Es decir, lo que hace que seamos felices y tengamos éxito en nuestra vida, para mí el éxito es ser felices, ser satisfechos con uno mismo en nuestra propia piel, es la gestión emocional. Es que no hay otra. No hay otra. Y Ana es toda una especialista en ello. Podéis contar con ella. Recordad, la podéis seguir además en Instagram, pues que es cierto. Y estoy con niños, adolescentes y tengo una cosa sobre las que más me enseñan. Yo creo que yo era la persona más impaciente del mundo y lo digo en altavoz y mi asignatura es la paciencia, trabajarme la paciencia, pero cada día, eh. Pero con los niños y los chicos y los adolescentes es que me ha ayudado un montón y me doy, porque sacamos este niño interior, ¿no? Entonces, ellos salen y entran del dolor. No se quedan enganchados. Nosotros nos encanta enganchar, nos encanta ser adictos a una emoción, nos encanta allá y recorcijarnos y estar allá. Es que tenemos placer. O sea, para buscar placer, lo que te he dicho antes de entrar en plató, ¿no? Hay que practicar lo que te he dicho antes. ¿El qué es? ¿El qué? No te hagas el longuis, que te lo he dicho antes. Te has puesto a reír. Yo lo sé, pero ellos no. Bueno, ya os lo podéis imaginar, o quizá no. Oye, la imaginación que huele. Que huele, que huele. En Instagram, Ana Sibel, la podéis encontrar en amdosbcn. Amdos. ¿Amdos qué? Amdos es between you and me, all together, tú y yo. Es como un proceso dual. O sea, no es porque yo te esté ayudando. Es porque trabajamos conjuntamente. Y en la suma de los dos hace la magia. Así es. Y también, por cierto, que tenéis allí un libro fantástico, que es el sobrepeso emocional. Que puedo hacer un spoiler muy heavy. Por supuesto. Sanda Bruna, Berta Bruna, que son mis agentes literarias. Hace dos semanas nos han dado la noticia que los Emirates Árabes nos han comprado los derechos del libro. ¿Dónde? Me he quedado en estado de stock. O sea, se va a publicar en árabe. Y está publicado en portugués. ¿En portugués? Y ahora en árabe. Y ahora en árabe. Bueno, ya vas a viajar por todo. Pues, con lo que no me gusta viajar a mí. O sea, que estoy muy contenta. Gracias, Sandra. Gracias, Berta, por todo este trabajazo. Y gracias, Alex, por darle octavoz al libro. El contacto, por cierto, de Ana, por si queréis hacer consulta, lesión con ella, que también hace sesiones presenciales y online, tenéis un número de teléfono 605-817-213. No, 1-2-3. Sí, lo he dicho, ¿no? He dicho 1-7-1-2-3, ¿no? 605-817-123. Soy una chincheta. 605-817-123. Con el principio 34 delante, se la llamáis o la escribís en WhatsApp desde fuera de España. Ana, muchas gracias por arreglarme la vida. Gracias a ti. En serio que ha sido un placer y espero que me invites otro día, ¿eh? Por supuesto. Te viene la semana que viene la tertulia. Tenemos una tertulia. Tengo una cita otra vez contigo. Tienes una cita conmigo. Joder, me voy a poner más guapa. Conmigo y con 300.000 personas. O sea, muy privada no va a ser. No va a ser muy íntima, pero tenemos una cita tú y yo. Pues me gusta en abierto, va. Tertulia, la hostia espiritual con Ana Sigel y también otras invitadas. No os la perdáis. Ana, gracias.